mi madre un día pues se puse enferma le cociné un plato de judías con patata que es lo que yo veía que se cocinaba cuando alguien estaba enfermo y me dijo tú serás cocinero yo me lo creí y me di cuenta que era un hobby que era un hobby que podía ser mi oficio y era bastante torpe en todo y decidí focalizar mi energía en algo y quizá lo mejor que he hecho en mi vida es eso focalizar toda mi energía en un oficio que no es un oficio sino es una pasión y es un hobby es algo que me gusta mucho Abang nació de un sueño apasionado de alguien que le gustaba la gastronomía que era un buen hotelero y que decidió buscar a alguien que fuese un buen cocinero para unar las dos cosas las dos disciplinas con la buena gestión como eje y la pasión como motivación he tenido la suerte de que mi estilo de cocina casa con lo que yo creo que tiene que ser una buena gastronomía es decir memoria historia tradición que es todo lo que hemos hecho de ayer hacia atrás más pasión ganas creatividad que es lo que se hace de ayer para adelante pues aquí es importante sacar partido un buen producto y a la vez sumarle a ese producto sin esconderle y sin maquillarlo intentamos hacer tradición más vanguardia con el producto como eje vertebral cuando haces un plato nuevo que no se ha comido en ningún otro sitio del mundo y un cliente lo come y te dice qué rico está eso también es un momento insuperable yo recuerdo la primera estrella que aluciné pepinillos la tercera la desee tanto que el día que me la dieron fue menos intenso que la primera que me lo esperaba lo importante es vivir con intensidad y materializar las ideas y los sueños eso es lo importante las paredes de abac son son todas de pizarra un color que nos ayuda no sólo que es un color que es tranquilo y que nos gusta que estamos acostumbrados a trabajar con él sino que nos permite pues con otro un trozo de tiza escribir en las paredes todos los cocineros apuntan sus ideas las comandas en la pared nos interesará un color donde podamos escribir y a la vez que evoque a la naturaleza que para nosotros es básico no trabajar con la naturaleza como eje neolite permite tener un material noble un material moderno un material que es versátil que es tecnológico que es duradero que es innovación y a la vez pues que tiene una estética que representa una piedra natural maravillosa que a mí me encantará todo lo que es natural como tiene todas esas virtudes a la cual nos reflejamos pues es una piedra que nos parece súper cómodo y súper con el que estamos muy satisfechos de trabajar